Enhorabuena Cocina Acompáñenos todo el país Porque hoy miércoles en la cocina Como siempre nos consiente Este caballero buen día Santos, Guaquira Bien aplauso para recibir a este Genio, hola Santitos, ¿cómo estás? Bienvenido papito, no te había visto hace tiempo Estaba oculto En las alturas Saben que me encantan los miércoles Porque realmente tenemos que decir que podemos Farcear al chef que nos visita Aquí en la cocina porque comemos delicioso Exactamente, ¿cómo estás Santos? Muy bien, 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 una semana Con mucho trabajo La familia super bien Y bueno, traje una receta muy muy Sencilla, muy deliciosa Para preparar en casa Vamos a ver unos soventinos de lleno Con ricota y espinaca Y una salsa suave, suave De salsa blanca Y queso parmesano Muy bien, pero para que usted en casa No esté preocupada y diga Es que Santos va a confundir No se preocupe Aquí está la receta Va a ver que es súper fácil No, 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 no Vamos a confundir Tenemos la receta completa Hoy está Santos en la cocina Sorrentinos con ricota y espinaca Nos prepara Necesitamos 200 ml de crema de leche 300 ml de leche 200 gramos de queso parmesano Además, 200 gramos de queso ricota 400 gramos de espinaca 600 gramos de harina Hay más de la receta Una cucharada de aceite de oliva 4 huevos Sal, pimienta Nues moscada Cantidad necesaria Sorrentinos con ricota Y espinaca Santos Exactamente Correctísimo 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 Toma, empezamos Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero Vamos a hacer nuestra masa Nuestra masa casera Que es básicamente Harina, huevos, aceite de oliva y sal Entonces, para tener una receta estándar Por cada kilo de harina Vamos a utilizar siempre entre 8 a 9 huevos Y aceite de oliva Santos, en caso de que no tengamos esta máquina de tiempo Hacemos un volcán Ya Con harina Y agregamos ahí los huevos, el aceite de oliva, la sal La misma preparación para hacer pan Exacto Y lo vamos trabajando Vamos a amasarlo más o menos unos 5 minutos Para que la masa quede bien, bien, bien finita Perfecto Después lo vamos a dejar Lo vamos a reposar en el frío Unos 15 minutos Y luego podemos estirar Ya sea Para que no me ríe en su casa, Santos ¿Qué has puesto ahí? Aceite de oliva Ya Y harina Harina Ahora la sal Sal Alex, si te puedes callar un ratito Estamos hablando, gracias Estoy concentrada Porque sabes que te digo A mi me encanta de que Santos Vamos a ir cascando los huevos Uno por uno, ¿no? Bien Santos prepara todas las pastas Y prepara la masa O sea, él te puede hacer un tallarín Te puede hacer cualquier cosa Y prepara todo desde cero A vos te gusta mucho cocinar con pastas A mi me encanta la cocina italiana Pero si Tengo una afinidad muy muy fuerte Porque es Es muy fresco Es muy rico Claro Le da un toque diferente también Oiga, y le expliquemos a la gente un poco Santos, ¿por qué estás usando un pocillo para romper el huevo? Porque puede haber esa probabilidad de que el huevo venga De mal estado Exacto Imagínate que lo voy cascando todo Y bueno Podemos echarlo a perder Ahora hay la gallina de la fiestera Y La gallina de la fiestera Y aparece el huevo revuelto Exactamente Esto lo voy a dejar acá Por si necesitamos Perfecto Entonces en esta máquina Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es integrar De a poco Todos los ingredientes Bien Y por otro lado Lo que vamos a hacer Luego Con las espinacas Los blanquearé Y agregaremos ricota Haremos con eso Qué deli Me encantan los sorrentinos de ricota Porque así te puedes También ¿Cuál es el que podes hacer el otro? Que no es ñonquis El raviol Los ravioles Los ravioles Es lo mismo Con los ravioles hacemos la masa Luego lo estiramos Ay, qué rico Usamos los moldes Rellenamos Podemos rellenar con seso Con cordero Con res Con espinacas No están cooperando estos días con mi dieta Carina, claro que te pido mil disculpas Podemos hacer un sinfín de variedades Igual lo mismo con las salsas ¿No? La salsa de tomate La salsa de alfredo Una salsa con pesto Dios santo Una salsa siciliana Ay santo, por favor Con las pastas podemos crearnos un montón Muy bien Santitos, ¿en qué baila? Vamos a ir a lo de la comadre Pero por abajito Ya está mi carretilla Ya está Bueno, Santuli ¿En qué va? ¿En qué va la cosa? Mira Ahí, ahí A la cámara Que lo vea Que lo vea Que lo vea Wow, mira qué rapidez Qué pintaza, che Oye, lo mostramos así Para que usted más o menos vea Cómo tiene que quedar la textura El color Para que le salga igual que a santo Guasquira Bueno, igual la masa podemos Dar color Ya sea con Con espinaca Con remolacha Con zanahoria Con calabazas ¿No? Por ejemplo El tema de ¿Cómo hacemos con la zanahoria? La zanahoria Lo cortamos entre los chiquitos Lo licuamos Con los huevos enteros Ya Y eso lo vamos a tamizar Con un tamizador bien finito Y agregamos a la preparación De los secos Y ahí nos va a salir una masa Con el color más o menos de la zanahoria Con amor Con amor y pasión Con amor y pasión Con amor y pasión Con cariño Santo, vos deberías tener una especie de línea abierta O cuenta, ¿no? Para que la gente te haga consulta, ¿eh? Deberías hacerlo Porque hay mucha gente que cocina Que de repente Tiene alguna dudita O le pasó De repente los tíos Es más, se me acaba de ocurrir Vamos a hacerle El manager Somos nosotros Una idea millonaria Vamos a ir a la paz Y vamos a negociar con Santos De repente Yo puedo hacer Como siempre Santos Trayéndonos Sus equipos de la NASA Mira, yo te digo No me sorprende Ya lo había dicho antes Y me encanta Me encanta porque va a quedar delicioso Está buena ¿Ustedes se animan a hacer alguno de estos? A mí me encanta la masa No, yo no ¿No? Yo la voy a fregar Con Santos y de solita no Es con respeto esto para mí Wow Mira, súper manejable Siempre vamos a ir espolvoreando Un poco de harina Voy a correr esto para que se vea Porque quiero que la gente lo vea Increíble ¿Ese es el grosor de la masa que necesitamos Santos o más delgado? Tiene que ser más delgada Y por si ustedes no tienen en casa Este equipo Es básico Una botella Con algo circular Puede hacerlo También hay las máquinas de pasta Las chiquitas ¿Ya? También Que se sujetan sobre una mesa de madera Ajá Yo he visto una que la giras así Ajá La ponés en la pasta y la vas girando Una vez hice de tallarín cabello de ángel ¿Ah, sí? Ajá De tus manitos salieron esos cabellos de ángel Cabello de ángel Salen muy bien Ajá Lo que pasa es que nuestra mesa de trabajo acá Es bastante alta Entonces no llega a... Claro Pero sí se puede Si no, de último, un helero Claro De último helero Pero una botella Por lo general Las mamás y las abuelitas que sabían De esa técnica Y ellas te entienden Exactamente Porque esto existe hace bastante tiempo A las que le gusta la cocina Claro Y tienen el tiempo Bueno, las pastas una vez que se las haga Las pastas, por ejemplo, las secas, largas, petuchines, espaguetis Se las puede hacer, se las puede congelar O también se las puede secar Y cuando queramos cocer, lo cocinamos O sea, ¿puedo hacer hoy este trabajo para toda mi semana? Para un mes Eso quería preguntar ¿Cuánto tiempo puede durar la pasta? La pasta una vez seca Lo ideal sería acá en Santa Cruz congelarla Porque es una pasta casera Acuérdense Me parece súper divertido lo que hace el santo Es buenísimo, ¿no? Yo lo miro Estás entretenido Parece muy divertido Es buenísimo Yo después Las pastas rellenas, lo mismo, ¿no? Una vez que las hagamos Los congelamos Eso sí Las pastas rellenas tenemos que congelarlas Y eso nos puede durar hasta tres meses sin Tres meses sin ningún problema Y la cocción es muy rápida Es más o menos tres minutos de cocción ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo voy a decir! ¡Llegó el momento! ¡El momento de la mañana! La pinta que tiene ¡Apurá, Santuli! ¡Apurá! ¡Ahí va, ahí va! ¡Qué pinta, Dios mío! ¡Qué ganas de comer! ¡Qué tenemos! A mí me gustan los corretinos porque también me gustan los tallarines Yo voy a ser primero a debutar porque yo soy de Piscis Oiga, recordemos nosotros que esta receta está en las redes sociales para que les salga tal cual le salió a Santos este fin de semana O si prefieres para esa persona especial una noche romántica que le trae recuerdos Mira, Dios mío Lo que te encanta de todo esto es que vamos a romper la dieta, chicos Se hace un lado la dieta porque tenemos que comer espectacular hoy Será vos pues Romy porque esto es parte de mi dieta ¡Epa! ¡Bien, Alexia! ¡Bien! Así me gustó ¡Bien! En el día de aquí directo al gimnasio ¡A pie! Mira, quedaron muy bien Bastante proteína Muy proteína y carbohidratos ¡Qué delicia! Mira la salsita Ahora vamos a agregar un poquito de salsa Yo creo que deberías venir dos veces a la semana vos tanto ¿Qué? Dos veces No, igual los colegas preparan muy bien Los lunes ¿Qué hace el lunes y miércoles? ¿Qué hace el lunes y miércoles? Sospecho de que estas imágenes van a ser repetidas No, es que a mi señora le cuesta Por eso yo pienso en ella, le cuesta Podríamos cambiarlo un jueves Ah, ya claro Él es un hombre considerado Por eso me encanta Ahí está, ataque entonces señoras y señores Recuerden que en la cocina estuvo el señor Santo Guaquira Para que puedan ver y disfrutar este super mega plato Y no es Disfruta el santo Muchísimas gracias por estar con Dionis De nada señor Lo he pasado muy bien Prueben Nos va a decir T.D. Una pasta casera ¿Qué tal está? A mí me hace con esto y santo Nuestro T.D. Me prepara el tupper, por favor Vamos T.D. y amén Ahí va, ahí va Salud Oiga, ¿qué tal recuerdo eso a la hamburguesa? ¡Muy! ¡Un traje bolsa! ¡Delicioso santo! ¡Gracias! ¡Somos siempre los tiempos en los conscientes! Hasta el próximo miércoles santo Preparanos una sorpresa Por favor, una delicia Así va a tener Gracias ¡Dios mío! ¡Gracias! Cocina Cocina Enhorabuena E passionate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!